Como les dije al inicio de la Eucaristía, como una iniciativa de muchos laicos, hombres y mujeres de distintos países, hoy se está teniendo la jornada o cruzada mundial de oración por un sucesor de los apóstoles, que está privado injustamente de su libertad, por Monseñor Rolando José Álvarez Lago, mi hermano obispo nicaragüense, obispo de Matagalpa, víctima de la sangrienta y cruel dictadura asesina sandinista de Nicaragua. Yo quiero que en este momento nos unamos a toda la gente que en este momento está orando en redes sociales, en los altarcitos que hicieron en sus casas, en distintas parroquias, en capillas, en lugares de oración, y unamos también nuestra oración. Esta es como una siembra. Ahora lo que vamos a sembrar es nuestra fe. Vamos a sembrar en el corazón de Dios nuestra oración, pidiendo por este hermano nuestro, obispo, sucesor de los apóstoles, que sufre la injusticia como víctima inocente por ser profeta de Dios. Pido que se unan conmigo en esta oración por Rolando y así nos unimos a toda esta gente y en el mundo entero hermano nuestro oran por él. Señor y Padre nuestro, Dios de las cosechas y de las siembras, Dios del amor y de la paz, de la justicia y la libertad, hoy queremos encomendar en tus manos a tu Hijo, tu siervo fiel, tu apóstol y profeta Rolando, obispo de Cristo. Señor, Señor, está recluido en una inmunda cárcel de una dictadura criminal. Señor, ten piedad de Rolando y ten piedad de su pueblo. Señor, te pedimos, Señor, que hasta la celda donde Él está, llegue la fuerza de nuestra oración como una brisa suave, como un consuelo fuerte. Te pedimos para que le des salud, le des fortaleza y aumentes en Él la esperanza. Y sobre todo te pedimos para que muy pronto veamos el milagro que sólo de Ti puede venir, que Rolando sea liberado incondicionalmente y pueda volver como obispo en medio del pueblo que la Iglesia le ha confiado. Señor, creemos en Ti, creemos en el poder de la oración. Y te pedimos por Monseñor Rolando Álvarez en el nombre de Jesucristo y unido a toda tu Iglesia en el mundo entero. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.